Y se manifestaron con una protesta a los seguidores del ex candidato a diputado que le fue revocada la certificación del Tribunal Superior Electoral de acuerdo a la sentencia 640-2016 que ordenó a la Junta Central Electoral emitir un nuevo certificado de ganador a favor de Israel Terrero Volquez. Junior Félix nos presenta los detalles. Con quemas de neumáticos, piedras y botellas protestaron los seguidores de Manuel de Jesús Matos Hernández, la persona que le fue anulado el certificado de ganador a diputado en favor de su compañero de partidos revolucionario moderno, Israel Terrero Volquez. Habla todo. Es que ahorita tiene todo su papel y hacele eso ahora. Eso lo que hace es un maldito robo y no aceptamos eso y no lo vamos a aceptar. Porque esto es un robo, cuantando solo un día para entregar la diputación, vienen y se la quitan, donde no hay reclamos. Cinco meses y hechos en el estómago. ¡Tres días, cuatro! No le aceptaron. Porque no se lo aceptaron. ¿Cómo hizo Fraudel en Oviedo? Sin delegado. Sin delegado nadie no es nada. La Policía Nacional se presentó al campo de aviación, lugar en donde reside Matos Hernández. Adonis, como también le llaman al abogado de profesión, escribió en su cuenta de Facebook que fue un atropello y defendió la diputación hasta el último momento, lo que califica un atropello en contra del pueblo de Pedernales. La sentencia 640-2016 ordena la emisión de un nuevo certificado de elección en favor del recurrente Israel Terrero Volques como ganador de la diputación número 2 de esta provincia. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.